Música En YouTube Hey que tal muy buenas a todos, yo soy amigo Kayservantes Y bienvenidos a otro video que es seguido Después de Los que están viendo el stream dirán Que rayos, pero bueno Seguimos Esenaza Mocos Salud Música No, pero si Transmitiré su Decisión Al concilio Que onda Una joroba es Política, que agotadora Inquisidor Sabías que los elites han amenazado con renunciar Abandonar el sumo concilio Va a decir, si yo los estoy dirigiendo Función Siempre hemos sido sus protectores Son tiempos difíciles para todos nosotros Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción La pérdida de uno de los anillos sagrados lleno de congoja a nuestros corazones Haciendo a un lado la pena Renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos Y así nuestra fe ha sido recompensada Aló, su aliento divino se propagará por las estrellas Llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación Pero cómo iniciar el proceso Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos Un oráculo Y con tu ayuda lo hemos encontrado Se le llama monitor Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo Y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave ¿Cómo han sacado sus archivos? Recuperarás este ícono sagrado Con él podremos cumplir nuestra pasión Sí, el chido, hay que compartir el directo, gracias La pasión para todos E iniciar el gran viaje The Great Journey Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca No quiero hacer esperar a los jerarcas El humano que mató al profeta del pesar ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El dión está aquí? ¿Por qué? Buscas ajustar cuentas Recuperar el ícono es lo único que me importa Ajá, ajá Sí Ojalá, está en las agüeras Así es ¿Qué es el trate? ¿Qué es el trate? Así es Baja el escudo, Inquisidor Te recogeré cuando termines Gracias compañero Qué agradable sujeto ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¿Qué? Odio 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 este nivel Tiene que abrirse, por favor. ¿Ya está? Bajemos. Yo iba a matar a los Yakal. Bajemos, compañeros. Bajemos. ¡Bajemos! 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 Tú si quieres dale por abajo. ¡Bajemos! 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 ¡Bajamos! Ahora encuentra la forma de sacarlo de su chuponking. En eso estoy muchachón. Ok, se viene de las partes que más me molestan. ¿Eh? ¿Eh? ¿Corre? Ya sabes qué tal y vamos a poner. El camino de la biblioteca está despejado. Recubre una cordillita más adelante. Increíble vista. Te odio. Dichosas mágicas. Luzga el muro por ti mismo. ¿Por qué no? Necesitaré mi carabina para los... Los... Oh, ya lo sé. No importa. F en el chat. ¿Eh? F en el chat. Tienes que derrotar a los muchachones. Gracias. No me hagas porque he morido. Ok. Y ya está. Ya está. Hay. Y ya está. Quáll… No dejan de aparecer estas cosas No hay que meternos Tenemos que meternos Ya Correle Por acá Ay no No vamos a avanzar nada Si no nos quedamos aquí Corre Corre No, 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 no Me detengo bastantes aquí OUCH OUCH Ay, jesús, vení Deja, mona No, 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 no No faltaremos Nos faltaremos Nos faltaremos No, no, no Vuelve ¡Ah, ah! ¡Esquisten, pero de encima! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! Ayuda con la escopeta, ¿eh? No me trato de ir hasta allá Ya, ya, ya Ya, ya, ya No ayuda nada Menos un mensaje de mi... Está acabando mi pila Cúbreme Ok Bueno que no están saliendo mucho Ok, listo Ah, correcto Lo bueno es que yo lo tengo No hay No hay No hay No hay No hay ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vámonos! Hay que tratar de avanzar, si no ahí nos van a... ...tener un buen rato. ¡Corre! ¡Aquí es mejor correr! ¿Qué pasó? ¡Ve, mataste! ¡Mata otra vez esta otra vez! Algo así. ¡No me digas! Yo digo que mejor corramos. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Carga rápido! ¡Carga! ¡No me avisa! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Vamos, órbete! ¡Porquería! ¡Dónde estás, Alexis! ¡Dónde estás, Alexis! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! En la parte donde ya están los... Este... Tengo el anzacuetis, tengo el anzacuetis. Ok, córrele entonces. ¿Cómo agarras un anzacuetis? Ok, tengo gente agarrada. Ay, es la pata que te da. Me cubro, me cubro, me cubro atrás. No vas. No vas. Bastante bien, wey. Vamos, invisible. No toques, no toques. Run muchachos, run, run. Oh, no. Rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Finali! Trata de caer en medio. Trata de caer en medio. Ok, olvidaba esta parte. ¿Listo? Va a aparecer un speedrun. Un speedrun. Un speedrun. ¡No, adios! ¡Eno! ¡Finali! 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 No... Pfft. Nooooooooooooooooon... Compañero. Me parece un tobogán. Oh! ¿Tienen parasha? Quiero que nos ayude. ¡Lanzan puentes! Me mató, pero lo maté. Me encanta el combate. ¡Lanzan puentes! 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 Por más que te quieras levantado, ya va a ser sin brazos. ¡Lanzan puentes! 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 ¡Qué maestría al matar! Ahí viene uno con espada ¡Por los anillos! ¡Ahhh! ¿Dónde se lavo? ¿Qué pasa? Salen por todos lados, tengo Listo ¿Qué pasa, no? Sí, nada más es correr Ese no tanto ¿Qué? En el centro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el gran viaje Debo encontrarlo Debo encontrarlo Nos abriremos paso hasta el corazón de esta plaga Recuperaremos el ícono Y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino No se puede andar con tonterías con el parásin Espero que sepa lo que hace La verdad no, pero sí Ok, listo Vamos rápido Estoy sin miedo al éxito No se puede recordar cómo es bajar esta parte No, no Money Te moriste Te moriste Te moriste Ok, segunda oportunidad ¿Qué pasa, no? ¿Voy para allá? Generalmente este nivel se agarra con pista de carreras. Generalmente este nivel se agarra. 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 Se la va a salir a... ¿Mande? ¿Se la va a salir a? No se puede... Dale a la... Puedes ver esa gigante que está ahí... Ya la... ya la limpiaste... Ya la... ya la limpiaste... Ya la... ya la limpiaste... ¡Vamos! 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 No te pases Fíjate como saliste volando Neta, voy a ganar su función, recréjate Este desgraciado traía escudos ¿Listo? Pasemos a esta parte así, invisibles Correle, 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 correle Acá primero Es hacia allá Ya te vivieron No, Mino Del otro lado, ¿verdad? La entrada Voy Si es del otro lado, ¿verdad? No, es arriba No, es arriba Es arriba, es arriba, ya no hay verdad Me ha pasado Uy, wey No, no, no Corre 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 Me atropellaron bien chido. Me caí, me caí. Vamos por ese raid. Ah, no llegué. Ya está, tengo el raid. F, me tumbaron. Listo. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Ok, me encargo del raid. Ok, no. 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 No te pases. De un golpe me tumba. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Oh, allá. ¿Dónde nos hemos venido? En el ojo del huracán ¡Suscríbete! 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 ¡Avanza tú primero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Me acuerdo que cuando lo jugaban fácil no era tan complicado Más humanos, seguro que quieren el icono Inquisidor, siga, yo me encargaré de estas bestias O sea que me vas a dejar salir Me vas a abandonar porra Veo que ese cobarde no se le ha unido Haré lo que pueda para quitarle a los flot de encima Gracias Colega Salud Los jerarcas no ven como en los ojos del fracas Ok Esta parte como me choca Según yo, ahí hay varios con lanzacohetes No, mi granado no llevo Ok Me voy a romper No me voy a romper No me voy a romper Si no me voy a romper La vamper El flaw ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué cerca su hueso! Ok, eso me da a entender muchas cosas No te viendes ahí porque te vas a morir Ok, o ya llegamos o... Resultó más fácil de lo que esperaba Llegamos Ah, nos vamos subiendo Vienen para acá No te viendes No te viendes No te viendes No te viendes Ok, apenas vamos para la primera parte No te viendes 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 Ok Ok No te viendes No te viendes No te viendes ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya llegamos Yo ya tengo una carga de espada, no se atrevan a pasar ¡Oh, ya! Finalmente, terminamos aquí Bienvenido a una de las mejores cinemáticas ¿Sabe? Su padre tampoco me pidió ayuda nunca El índice está a salvo Mackenzie, Pérez, ¿cómo va nuestra salida? Marines, me reciben Tenemos problemas ¿Qué tal te va? ¡No! Todo menos la gorrita de Johnson ¡Johnson! ¿Está bien? ¡Johnson! ¡No! Un trabajo excelente, Inquisidor Los jerarcas estarán complacidos El ícono es mi responsabilidad Era tu responsabilidad Ahora es mía Te espera un sangriento final como al resto de tu raza de incompetentes Y yo, Tartarus, cabecilla de los Bruns, seré el que te lo proporcione Cuando los profetas se enteren de esto, exigirán su cabeza ¡Cuando se enteren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbácil! ¡Ellos me lo han ordenado! No aguantan Qué triste ¡Guau! Así que matamos Ok, pues espero que les haya gustado este video Lo vamos a dejar aquí Para... Seguir ya con las últimas dos partes Serían dos episodios más después Pero pues ya, para nosotros ya es algo noche Entonces, pues recuerden darle like Suscribirse Si no están suscritos Si están viendo esto en Twitch Seguirnos en Twitch Para que podamos O puedan ver Cuando estamos en stream ¿Ok? Nos vemos en la próxima... ¡Sale! Música 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 Gracias por ver el video.